La pasada noche se registró un linchamiento en el municipio de San Julián localizado en Santa Cruz y los pobladores de este municipio detuvieron a una persona de nacionalidad brasileña porque supuestamente intentó robar, sin embargo el brasileño indica que intentó cobrar una deuda y pese a que los policías mediaron, fue colgado en la plaza principal de este municipio. Por ello investigarán este hecho. Es así que proceden a golpearlo, a interrogarlo y lo trasladan hasta la plaza principal donde a pesar de que la policía hizo las peticiones para que se la entreguen y no lo lynchen aproximadamente 800 personas, la mayoría jóvenes, fueron los que procedieron a quitarle la vida a este súbito de origen brasileño. El cuerpo se encuentra en este momento en la morgue donde ya la FELCC ha tomado conocimiento y un equipo multidisciplinario bajo la dirección del Ministerio Público va a iniciar las investigaciones respectivas para establecer con certeza o aproximación de certeza qué fue lo que en realidad sucedió allá. El defensor del pueblo indicó que un equipo multidisciplinario se trasladará hasta el municipio de San Julián para realizar las investigaciones. Habría presencia de forenses, peritos de la policía boliviana.